Bueno, hemos clausurado el segundo periodo de sesiones 2024. En este periodo de sesiones la Asamblea Departamental actuó con diligencia en el ejercicio de control político. Fueron citadas diferentes secretarías de despacho, diferentes entidades del orden departamental, entre esos por ejemplo el Hospital Santa Sofía, que tuvo la oportunidad de poner en evidencia la grave situación del sistema de salud, que no solamente afecta a este departamental universitario, sino que también afecta a todas nuestras heces departamentales, por eso destacamos esta sesión y sabemos que deben seguirse realizando para poner en evidencia de los ciudadanos la situación de este sistema. También la Asamblea Departamental tuvo la oportunidad de decidir alrededor de dos proyectos de ordenanza, que ya hoy son ordenanza del departamento. El primero de ellos, la armonización presupuestal, armonizaron 418 mil millones de pesos, que son los saldos que deja el gobierno anterior a través de su plan de desarrollo, que ya ha fenecido y pasa el nuevo plan de desarrollo con sus nuevos subprogramas, programas, metas e indicadores. También aprobó la Asamblea Departamental la oportunidad de asumir vigencias futuras por más de 41 mil millones de pesos. Estos recursos garantizarán en este cuatrienio la posibilidad de tener seguridad en todas nuestras instituciones educativas, 26 municipios del departamento de Caldas, más de 160 instituciones educativas se ven beneficiadas con este proyecto de la Asamblea. También destacamos la aprobación de la ordenanza que enmarca el bicentenario del municipio de Salamina, uno de nuestros pueblos patrimonio, un instrumento que nos permite no solamente acercarnos a celebrar, sino también a llevar desarrollo a este bello municipio del norte de Caldas. Cerramos destacando la labor de los 14 diputados de la Asamblea Departamental en pleno, diciéndole a los ciudadanos que pueden estar seguros que en esta asamblea se debate y se trabaja con calidad por cada uno de ellos. Un balance extraordinario, muchas horas de sesión, muchas sesiones donde hicimos control político, también pudimos tener ordenanzas, así que un balance muy bueno, dos meses absolutamente productivos, muchas semanas trabajamos de lunes a sábado, así que el balance es muy productivo. 05, 08, 09, proyectos muy importantes, uno el de Salamina, para celebrar los 200 años que son el año entrante, pero que ya teníamos nosotros que ponernos como a la par del municipio, vino el alcalde, nos presentaron cómo funciona más o menos el municipio en el área cultural, así que para nosotros es muy importante. El segundo, unas vigencias futuras para la Secretaría de Educación, que es muy importante poder contar con el funcionamiento durante todo el tiempo de la Secretaría de Educación. en el tercero, que creo es el más importante de este periodo, el plan de armonización, una cosa nueva, un tema nuevo para nosotros como diputados, pero también para el gobierno, pero como lo dije en mi presentación, siento que salió muy bien y que el gobierno ganó mucho con toda la discusión que tuvimos aquí al interior.